Y en el barrio 96 Viviendas, barrio Mejor Vivir, es uno de los lugares donde se está trabajando en la preparación de suelo para posteriormente comenzar con el asfaltado. Recordemos que esta es una de las vías de salida rápida desde el sector de los barrios hacia el centro de la ciudad, tomando como vía de salida la avenida Salvador Di Tomaso, ya que en este caso la Restituto Ortiz va a conectar justamente con la prolongación de calle Salvador Di Tomaso, de allí pasando por el hospital, tomando la rotonda, pueden o continuar por Di Tomaso hasta Mitre, o bien retomar hacia calle Belgrano. Las tareas que se llevan adelante por parte del personal de la Secretaría de Obras Públicas del municipio son muy intensas y van a un ritmo muy, pero muy acelerado.